Hoy nos encontramos aquí en nuestra sede con más de 15 instituciones educativas que son parte de este importante plan que por más de 45 días en despliegue de más de 3.000 hombres en cada uno de los espacios de estas instituciones educativas han permitido hacer mantenimiento integral a estos espacios para darle corazón a nuestras escuelas, para darle amor a nuestras escuelas, para dar espacios dignos al Semillero de la Patria con el apoyo de sus directores y sus directoras, de todo su personal obrero, administrativo, de todos sus estudiantes, hemos logrado mejorar las infraestructuras y los servicios de estos espacios. Agradecemos en primer lugar al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Edwin Rojas por el apoyo que ha venido brindando en todos estos tres meses de lo que ha sido el lanzamiento del plan de atención a las escuelas al equipo de Servi Sucre, quienes se han desplegado aproximadamente en 35 planteles de los diferentes parroquias del municipio Sucre. En atención del mantenimiento preventivo hemos estado realizando desmalezamientos, reparaciones de mesas sillas y algunas otras rehabilitaciones menores.